Bueno, es un partido complicado, sabemos que es un equipo que últimamente está jugando bastante bien, que ha salido de una dinámica negativa, pero bueno, para nosotros es un partido importante para seguir con la dinámica positiva que tiene el equipo, de 7 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con 5 victorias, 2 empates, un partido en casa delante de nuestra afición, que nos daría 3 puntos, pues sabiendo el resultado incluso de hoy del FARC, para escalar en la clasificación y ponernos en la parte alta. Bueno, tenemos que hablar con el club, tenemos que trabajar de forma interna, yo creo que todo lo que sea hacerlo de una forma pública es faltar el respeto a mis jugadores, creo que el equipo ahora está en una buena dinámica, hemos demostrado que podemos ser un equipo competitivo dentro de la liga y bueno, yo creo que en ese sentido, pues pocos cambios habría en la confección de la plantilla, porque el equipo está funcionando bien y podemos sacar rendimiento de la que a final de temporada. Sí, pero yo no tengo que hablar de los dos temas. Sí, pero yo no tengo que hablar de los dos temas.